ya ya pero tommy prométeme lo que le vaya a ver siempre me decís que no, siempre me decís que vaya a ver pero no lo ha si es que siempre me recomendáis cosas y cual me estáis diciendo ahora cual ya la voy a ver pero cual Tomi, Boku no Hero, está en Netflix creo, no sé esa Boku no Hero, es buena, vela llegando a la casa, pa, la poni y se te va a pasar el tiempo volando no, este weón no contesta, como era? Boku, Boku, Boku no aquí creo que salió a ver, lo voy a ver, vamos a ver que tal jajajajajaj